Hay campana de la grada. Chaletartingue se pone en marcha para marcar el camino. A estos cuatro participantes que deben estar reuniendo número 35 el domingo 27 de septiembre. El tono de David Gasset y Capitanejo en segunda fila van detrás de la camioneta rumbo a la bandera roja en alto que le indicará los 1.609 metros. Son armarios a pocos metros. Largaron la primera carrera premio. Chucabar Capitanejo. Rápidamente se la se la delantera por el lado. Y tercero de la pista es un tono corriendo con mi carnaval. Se tiene la tercera situación. Lo viene haciendo también ganar terreno por el centro de la pista. Alberto Fernández con Capitanejo agrupado a la máxima categoría. Busca tomar contacto con el codo. Fueron a Tamporcillo con Chucabarón el tono para que pone el ritmo a la competencia. En la segunda división lo viene haciendo fuerte y buen daño. Con Arfio Kinkas en la tercera lo viene haciendo. El pupilo daño busca Chucabar Capitanejo. Cero el este daño en plan de leche con Arfio Kinkas. Ya los participantes tomaron el contacto. Sobre la recta puesta en el cambio de puestos. Chucabarón el tono tiene ventaja sobre este. En la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado. Entre la pista también la subotación a Capitanejo. Lo hace que emplea de recorrer los últimos mil metros de carrera. La nueva adquisición del estudo de maravilla Chucabarón el tono. Lo hace imponente en la barra corriendo con ventaja sobre este. Quiere ganar colocaciones por el centro de la pista. Capitanejo. No encuentra paso por el lado. Tira de la dirección cuanta mil. Lo hace que encarga de tomar el contacto sobre el último codo. Imponente Chucabarón el tono enseñando el camino. En la segunda ubicación lo viene haciendo por el lado. En la tercera lo hace Tamir. En la cuarta lo hace su costado. Capitanejo. No se aporta la diferencia cuando afronta la mitad del último codo. Con Chucabarón el tono exponente en la guardia. Claras son las diferencias. A la segunda ubicación lo hace. A la tercera gana colocaciones por el lado de un capitanejo. A la cuarta también y hace en el ingreso al tiro derecho final. 400 metros y el resto nunca corta el disco. Manda Jonathan Portillo con Chucabarón. Tribute entonado en la delantera. Claras son las ventajas. En la segunda ubicación lo hace. En la tercera capitalismo. En cierto modo de finales. En terminar de su paréntano. Joan Atomán el milagro. La segunda nube también. Con la futura gana. Sin perdón vamos a finales. Joan Atomán el milagro de intermeral. En por la última y en por la última. En por la última y en por la última. En la segunda también. La primera y en la segunda. Una camina solicita para el senador. Una camina suena de casa. Al dos para tener cuatro en el instante. ¡Gracias!